Hola a todos, a otro video más de Naruto Shippuden, Legend Akatsuki Rorizin, bueno, vamos a sufrir, porque vamos a sufrir otra vez, pero bueno, vamos a hacer el tema de los Akatsuki, aquí, por favor, no quiero sufrir, obviamente, vamos a ir con Itachi, por favor, que esta parte sea más, a nuevas ambiciones, más fácil que las anteriores, En misión 1, nuevas ambiciones, la fuerza militar es vital para nosotros, debemos capturar una bestia con cola y robar los rollos de técnicas prohibidas, atacaremos al zorro de nueve colas, crearemos pánico y distraeremos a los ninjas de la hoja, por favor, no quiero sufrir más, ya sufrí bastante con Sasori, con Itachi, con Kisame, con Deidara, ¡Ey, oye! ¡Eso fue, este momento, no lo hará! Sí, sí, no, no puedo decir nada hasta el final. Seguimos a que Sato, luego seré un poco más rápido, ¿sabes? ¡Sassuga, Sakura! ¿Ese es un amigo de Isshin, Denshin? Debe tan diferente, ¿túrgues una persona de un hombre? ¡Ah, claro, tú! Sa... Sakura. ¿Pero qué ha dicho tu cara? ¡Vale, vale! ¡Que se ha terminado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tenido! ¡Que es lo que me ha dado! ¡Suscríbete al canal! Ok, venía a pelear con Kakashi, vamos a ver el tema de niveles, cómo viene el tema, a ver, 20 y nosotros éramos 30 creo que éramos, ok, a ver cómo era esto, a ver cómo es el tema de Itachi, no me convence Itachi, no me convence Itachi, no me convence. Bueno, sí, tenemos un huevo, bueno che, es que Itachi no se mueve. Ok. Clones. Clones. Ok. Clones. Ok. Es, es estar viendo que carajo podemos hacer. Es que no se me ocurre. Es que. La chica no. No se mueve. Hace esto con la mano y no mucho más. Ok, parece ser un poco complicado el tema de Itachi. Acostumbrado a Naruto que se mueve, que no se mueva cuesta un huevo. Pero es que es Itachi, es como decirle que no. Ok, mira. Niño se lo come. Hasta que le doy la mano a esto Puedo cambiar por Sasori o Pugisame Me guste o no, Itachi es muy difícil de manejar Pero no por lo menos eso Ahora, ¡me salgo! me gustaría equipar a Naruto por el tema de los clones pero claro Sakura no se va a quedar quieta un montón de técnicas que no utilice ¿en serio te quedas como tonto? ¿en serio? ¿en serio Tachi? cae por esa técnica ok ole ¿en serio? ¿en serio? no es el marido? no es el Twilight ¿Same? ¿Por qué el Fino se mueve? Hitachi, si acaba de pegar en el aire, ¿quieres pegarle? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? 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 Que no pega Ok Donde estamos, encima no le sacamos nada ¿En serio? ¿No le pegas a nadie? ¿En serio, Hitachi? No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Ahora pues, estoy on Shining Down Bueno, por fin le pegas algo ¿Qué es el poder? ¿Qué es el poder Naruto? En serio Itachi, en serio Itachi Es complicado, es complicado Es que Naruto me ha jodido ¿Me lo acabo de cargar? Si, creo que me lo cargue Tanto yo no puedo hacer nada ¿Tanto, tanto consumen? Si, se moviera un poco ¿Pero querías pegarle? ¿Qué? ¿Qué? ¡Listo, muerto! ¡Lo que tarde! ¿Qué? Así que, con esto, el primer paso es un saludo. ¿Por qué? Los enemigos han mantenido el enemigo de los enemigos. Por lo tanto, los enemigos han mantenido el enemigo de los enemigos de los enemigos. Los enemigos de los enemigos de los enemigos de los enemigos. Los enemigos, los enemigos han abandonado tanto la shock de los enemigos. Los enemigos han disempleado la des Los enemigos han mantenido el enemigo de los enemigos al sujito. Los enemigos han mantenido la fuerza del enemigo. ¡Ah! ¡F***! Kisame es el que más vida tiene. Vamos por Kisame. ¿What? Pero... me estás jodiendo. Tengo que hacerlo con Hitachi para... Ok. Bueno, vamos a hacer esto. Elimina la unidad de apoyo. La última vez nos infiltramos en la Villa Oculta de la Hoja con mucha atención. Gracias a ti, el principio de la misión ha sido un éxito. No esperábamos refuerzos de la Villa Oculta de la Arena. Ve al desierto y acaba con esos refuerzos. No esperábamos. No esperábamos. No esperábamos. Que se le déjanezca a la Fuja con la Fon-La de la Fuja con un sonido de la Fuja con el Ra. ¿Puedes decir que el Suárez hizo la Fuja con esa Fuja con la Fuja con los Hacos? ¿No es eso? Porque es la Fuja con la Fuja con la Fuja. Que es esto que se le déjanezca a la Fuja con 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 la Fuja. Lo siento. No es el que me dejen de la Fuja que es un esguida. ¿Qué pasa? Vamos a morir por esto. Para vosotros, no hay que ir a la ciudad de Gagakure. Qué maldito sufrir. Vamos a irnos a casa. Gara, permita a nosotros a la desequilibra. ¡Akaatsuki! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GRA!!! Es que vamos, eh, si el opente va a ser lo mismo, oh, con Temari, ahi esta, que garrón que no, que no puedas hacer otra misión, a menos que te la hayas pasado con ese personaje, es como que por que, con que necesidad Pero bueno, intentaremos pasarlo con Itachi, va a costar lo suyo, pero bueno, algo de bueno tiene que tener Itachi, aunque en el momento no lo estoy encontrando Ok, basta con el veneno, loco Bueno, el juego le pega, de lejos No se puede Con el otro cara de verga no se puede No se puede ¿Qué pasa con Itachi? ¡Nani! ¡Nani! Pero, Itachi ¿Pero por qué te, 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 te atota- te toma- por qué te vamos- No sé por qué se pone tan tonto, de repente. Venga ya, loco. Ok, el cubo le acaba de pegar. Es que el cubo sale para arriba, no sale para el costado. Venga. En serio, en serio, Itachi. Es increíble lo que me esté costando a este tipo. No le he sacado nada, no le he sacado nada. Qué falso, qué lento que atacan aparte. Ven pa' acá. Bueno, si le pegas. No haces un favor. Qué falso, se lo esquive. Lo que tú digas, Gara. Ahí está. No te vamos a esto. Sukuyomi. A ver, esa técnica no la puedes esquivar. Sukuyomi otra vez. Listo, ya está. Bueno, si... Si con... Más que no sé si con dos también funciona. Pero vamos, si tengo la barra de... De chacra llena, hago bastante daño. No te vamos a empezar. ¿ mudaste? Sonido de chacra llena. Suena Gakurea, se trata de la responsabilidad. ¿Qué rig 여보세요? Qué balanceo? ¿Qué preguntes? Se trata de las autoridades. ¿Qué es el chanel? No te van a ser, estábusta. Y el chanel. ¿Qué es el chanel? ¿Qué es el chanel? ¿Qué es lo que se ponen? ¿Qué es lo que es el chanel? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que hicimos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!